Queridos hermanos argentinos, compatriotas todos. Hoy, 14 de abril, nos hemos congregado en el Club de Pesca Río de la Plata para homenajear públicamente a nuestros guerreros. Por un lado, hace pocos días tuvo lugar un nuevo aniversario de la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Aquel 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas de la Nación, en un acto que las honra, un acto que será recordado por siempre, realizaron el importante operativo militar denominado Operación Rosario. Entraron en Malvinas y pusieron de rodillas al usurpador inglés. A partir del 2 de abril, durante 74 días, nuestra bandera flameó sobre ese suelo. Intensas jornadas donde la Argentina y el Reino Unido, con la colaboración de Estados Unidos, Chile, Francia, Canadá y otras naciones, se trenzaron en feroz batalla. Pero el acto de hoy tiene otros protagonistas también. Los 44 del Ara San Juan, el submarino que estuvo desaparecido en el Océano Atlántico durante 366 días, a partir del 15 de noviembre del 2017. El submarino donde tuvo lugar el sacrificio de 44 argentinos que, cumpliendo su deber y orgullosos de la vocación elegida, ofrecieron su vida. Los 35 años de distancia que separan a unos y otros no impiden que estén unidos por tres grandes principios. Dios, patria, hogar. Estos tres baluartes, explican, justifican, dan razón a la entrega de ellos. Los guerreros en Malvinas y los guardianes de la soberanía en el Ara San Juan. Unos y otros, aunque de formas distintas, pusieron su vida al servicio de una causa mayor. Quienes visten con honor el uniforme de su país, ya fuera en el Ejército, ya en la Fuerza Aérea, ya en la Marina, en la Gendarmería y en la Prefectura, se disponen al mayor sacrificio, que es la entrega de su propia vida. Todos ellos amaban la vida, amaban furiosamente la vida y sabían que las guerras no son deseables, que el uso de la fuerza no es deseable, pero también sabían que a veces las palabras se agotan. Que el corazón del hombre puede empecinarse hasta tal punto que no deje otro camino que el combate, la lucha, la guerra, esto es, el uso de la fuerza letal. Pero no cualquier guerra, sino la guerra justa, porque no cualquier guerra es justa. La historia universal y propia atestigua a múltiples situaciones donde la defensa de la justicia no dejó otro camino que el de los puños y las pistolas. Y los guerreros en Malvinas, tanto los que volvieron como quienes quedaron allí, lo sabían. Los 44 submarinistas del ARA San Juan también lo sabían. Y sabían que en esta misión exponían su vida ante irrecusables fuerzas de la naturaleza. Habían ellos disposición para la muerte, esencia del sacrificio patriótico. Por eso los honramos, los respetamos, a la par que nos condolemos por esta tragedia. Ellos ofrecieron sus vidas en defensa de la soberanía nacional. Sabían, no eran ingenuos, que patrullar las aguas argentinas envolvía un serio peligro. Eran miembros de la Marina, y flaco favor hace a su memoria quienes olvidan que ellos estaban seriamente preparados preparados para la muerte. Malvinas y ARA San Juan. ARA San Juan y Malvinas. Dos acontecimientos suficientemente simbólicos y significativos con un poderoso mensaje para nuestros oídos. La existencia humana no se agota, no se cierra en sí misma, sino que está abierta a principios superiores. El honor, la justicia y la verdad. Por eso Malvinas, por su propio peso, supera cualquier tipo de análisis de contexto político. Malvinas va más allá del gobierno de turno. Juzgar las cosas desde este ángulo minimiza un gesto de grandeza histórica. Analizar las cosas desde ese enfoque es demasiado pobre, demasiado pequeño. Los acontecimientos que tuvieron lugar a partir del 2 de abril desbordan el marco político porque la correcta valoración de la historia pasa por reconocer lo esencial. Lo esencial, lo perenne, lo que no muere, se puede sintetizar en la siguiente afirmación. La Argentina combatió contra las potencias más grandes del mundo librando una batalla sumamente digna a punto tal que coroneles ingleses como Thompson debieron reconocer que si la guerra duraba un día más, él se hubiese rendido. Son múltiples los testimonios del adversario británico en ese sentido. Tenían el temor a perder la guerra. No fue una loca aventura. Por eso decimos, como se viene diciendo hace años, que quienes fueron a Malvinas no eran chicos, no, eran hombres. Fueron y son hombres. Porque muchos veteranos nos siguen acompañando en esta tarea de remalvinizar el espíritu de los argentinos después de tantos años de desmalvinización. El sacrificio de los 44 en el ARA San Juan también desborda los mediocres análisis de coyuntura partidaria. Como también está por encima, o debería estarlo, de cualquier interés sectorial. Los 44 deben ser objeto de veneración, de respeto, de imitación y no convertirse en un arma para la discusión pública. Cuánta falta nos hacen a hombres y mujeres como esos en todos los estamentos de la sociedad. En la política, en la educación, la salud, la seguridad. Esto es, personas que antepongan el bien común a sus intereses personales. Que no acepten ni consientan injusticia, sino que luchen contra ellas. Que no abandonen al débil para quedar bien con el más fuerte. En este día, los presentes, todos, recordamos a unos y a otros con respeto, con firmeza, con orgullo y con toda la interesa que la dolorosa situación nos permita. Sus familias los tendrán presentes por siempre. Nunca se irán de sus corazones. Pero es tarea nuestra que su memoria quede grabada en la inteligencia de todos los argentinos. El que enseña que hable de nuestros héroes a sus alumnos. El periodista que aproveche estas fechas para pronunciar para pronunciar sus nombres. Quienes tengan hijos que les cuenten a ellos sus hazañas. El que pueda hablar, que hable. El que pueda escribir, que escriba. Que sea vocero de ellos. Los caídos en la defensa de la soberanía de la patria. Y que transfiera de generación en generación su mensaje de gloria, de combate y de sacrificio. Si hacemos esto, si todos los argentinos mantenemos encendido el fuego de su memoria, entonces todos ellos no habrán muerto. Seguirán vivos. Porque los que se fueron, los que fueron llamados por Dios a la otra vida, si realizan acciones virtuosas y heroicas, siguen vigentes. Siguen presentes. En una Argentina donde hay tantos vivos que parecen muertos, podremos decir con orgullo que habrá muertos que parecerán vivos. Depende de nosotros que Malvinas y los 44 del ARA San Juan se conviertan como el Cid Campeador en un símbolo capaz de ganar batallas aún después de ser abatido. Por eso, los invito a todos ahora a acompañarme en este grito que es el testimonio de amor a la patria y a nuestros héroes. Gloriosos caídos en la guerra justa de Malvinas y en el submarino ARA San Juan presentes. ¡Viva la patria! ¡Viva!